Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti De ti Si supieras cuántas veces te recuerdo Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti En ti En ti Que eras como yo En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor En ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo En ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo En ti Que eras como yo En ti 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 ¡Gracias!